Pero antes déjame presentar una historia que tenemos anunciada esta mañana en el periódico Excelsior. Una de las víctimas del ex sacerdote Fernando Martínez reveló una carta donde denuncia los abusos a los que era sometida. El 14 de mayo de 1993, con tan solo 10 años, Vianney López Antunes, alumna del Colegio Cumbres ubicado en Cancún, Quintana Roo, redactó una carta acusando al entonces sacerdote Fernando Martínez de abusar sexualmente de ella y de al menos cinco de sus compañeras. Esta carta es una de las denuncias que yo hice en 1993. Una maestra habló conmigo porque me encontró a mí y otras tres niñas en el baño llorando y nos empezó a preguntar qué les pasa, qué les pasa, y le decíamos es que no te podemos decir. Y nos dijo, bueno, si no pueden decirlo, escríbanlo en una carta. Pero esa maestra no era mi maestra y entonces yo le escribí una carta a la que sí era mi maestra, que era como una persona de confianza para mí. Y yo, honestamente, hasta que vi la carta no me acordaba de haber escrito esa carta porque hay muchas cosas que giran alrededor de un trauma de esta naturaleza que hay cosas que bloqueas. En la carta relató más sobre el abuso del padre. Cuando yo hice pública esta carta, me pidieron que leyera la carta y es una carta que no puedo leer en voz alta porque la empiezo a leer y empiezo a llorar y es muy difícil para mí. Cuenta cómo Martínez empezó a besarlas y a cargarlas en sus piernas. Dejó de creer en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica me quedó mal a los nueve años, me traicionó y desde entonces no me considero católica. El Papa Francisco y su tolerancia cero. Si realmente quiere sentar un precedente y realmente hacer algo que se asemeje a la justicia, pues debería disolver a la congregación de los legionarios de Cristo. Pide que se castigue a Fernando Martínez. Lo que quiero es que se presente ante las autoridades y que lo juzguen por los crímenes atroces que cometió él y sus encubridores. Le mandó un mensaje a la pequeña Vianney cuando tenía nueve años. A esa niña la tengo presente todo el tiempo y pues yo creo que lo que yo le quiero decir al final de este camino es que hice todo lo posible por traerle un poco de justicia y por reconciliarme con ella. También hablamos con otra de las víctimas. Su nombre, Ana Lucía Salazar. En las confesiones, él me guiaba por pláticas que hoy me doy cuenta que eran pláticas sexuales. Y luego me comenzó a sentarme en sus piernas y cuando me sentaba en sus piernas, pues él se masturbaba conmigo encima. Los abusos se convirtieron en violaciones y las violaciones eran tan continuas que yo no lo pude resistir más. Y tuve la fuerza, y la verdad no sé dónde la saqué, pero tuve la fuerza, siendo una niña muy pequeña, de poder hablar con mi mamá. Pide que este caso no se quede impune. Porque no puede ser que no estemos poniendo al centro a los niños, ni a las víctimas. Porque la gente sale a decir y a defender a los buenos que trabajan para la institución mala. Y trabajar para los malos tampoco está bien. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Ahí está la historia. Y esta historia también le puede dar seguimiento con lo que publica el día de hoy el periódico Excelsior en su llamado en primera plana y en su página 19. Ojalá y le puede echar un ojito. No vamos a soltar el tema. Vamos a estar en estos asuntos que están acaparando la atención no solamente del clero desde el Vaticano, sino de la clase fáctica, el poder fáctico que representan los legionarios de Cristo dentro de la Iglesia Católica. Un poder fáctico importantísimo que hoy regresa al escándalo. Ahí está el asunto y le vamos a dar seguimiento.